Consejero, porque hay un aspecto, lo hemos comentado al principio, un aspecto nada baladí y muy delicado, que ayer ya introdujo el ministro de Interior, Fernández Díaz, en esta crisis humana de los que están buscando ese refugio en Europa, huyendo de la guerra y del horror criminal del Estado Islámico. Fernández Díaz comentó la posibilidad de que entre esas decenas de miles de personas que están llegando a Europa, huyendo de los terroristas del DAS, pueden introducirse también algunos de estos para perpetrar atentados en Europa. Lo decía en estos términos. Y lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que, en fin, la acogida necesaria y debida a esas personas refugiadas sea compatible con la seguridad, de tal manera que si alguna persona no es un refugiado, sino que es otra cosa, la podamos detectar para que no sea un riesgo para la seguridad. Pero evidentemente es una realidad que contemplamos sin perjuicio de que el objetivo fundamental, que es el de acoger a aquellos que nos correspondan, lo vamos a hacer. Bueno, es una realidad que contemplamos, decía. No es nada descabellado esto. Estamos hablando de algo muy serio. Aquí no estamos haciendo... En fin, la oposición inmediatamente ha salido en tromba contra el ministro de Interior, interpretando que esto es para decir, oiga, no, no, no recibamos muchos. Oiga, no tiene nada que ver. Está la parte humana, la acogida y luego está el deber también de controlar para que no se cuelen precisamente estos sujetos. Esto es un debate europeo. Es decir, ayer el ministro estaba con el presidente de la República Francesa, que algo más sabrá que los que estamos, he dicho, con todo el respeto de todos nosotros, y cuando lo está diciendo no es porque sea una ocurrencia. O sea, que tengo el ministro y dicen, ah, me voy a decir. No, no, porque es que lo están hablando. Es que hay reuniones de consejos de ministros donde los servicios de seguridad están enormemente preocupados que sea una vía donde una avalancha humana tan grande es muy fácil introducir gente de esas características que vengan aquí precisamente a cometer atentados. Es un momento de las imágenes que estamos viendo en este televisor que tenemos, magnífico, aquí atrás. Estamos viendo el drama humanitario. Hay gente que no sabemos quiénes son porque la gente va sin papeles, no quiere dar papeles. Entonces, es algo que la policía española ha podido comprobar en las fronteras. Si nadie te dice, me llamo Pepito Pérez y vengo de tal país. No, no, te dicen, no, no, yo no tengo, no sé, no quiero comentar, no sé, problema idiomático. Entonces, es lo que está trasladando, que además salía curiosamente ayer en la prensa francesa. Los grandes periódicos franceses planteaban ese tema, lo están planteando en Alemania. Es decir, que es un tema que el ministro... Este François Lange dijo lo mismo que el ministro del exterior. Yo estaba hace dos semanas, perdón un momento, pero voy a contarlo y me parece muy interesante. Tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Turquía en España y precisamente hablando del drama de los refugiados que ellos están viviendo de una forma mucho más cruel en la medida en que son dos millones de refugiados sirilos que ahora mismo están en Turquía, con el agravante de que no están recibiendo ayuda. Él denunciaba que Turquía ya ha destinado más de seis billones, billones con B de dólares para atenderlos y apenas han recibido 200.000 dólares. Y una de las preocupaciones, presidente de Turquía, que también es un país muy sensible con el terrorismo, porque lo tienen, hace dos días estaban atentando en Estambul, dice que una de las grandes preocupaciones es que entre todas aquellas personas que están llegando huyendo de la guerra y que de verdad necesitan ayuda y que piden asilo político y está más que justificado, puedan colarse los terroristas del DASH. Porque además, las señoras no van con el velo, las chicas se visten de europeas y se cuelan. Y los tíos se visten de forma occidental que tú eres... No, no van con las barbas, mucho menos no. Pero no seamos ingenuos. Y el embajador puso especial atención en comentar ese detalle, que ayer... Esto fue hace dos semanas. Ayer el ministro del Interior de España también estaba advirtiendo sobre esa... Pero escucha que no es algo tan, vamos a decir, tan caricaturesco como decir una inmensa masa de gente sana, etcétera, etcétera, buena, tal, y un terrorista disfrazado. No, 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 no. Es que estamos importando, y esto es lógico, normal, el conflicto de allí. Por ejemplo, la familia siria que yo he entrevistado en la COP el sábado, la familia siria era partidaria del Estado Islámico. ¿Por qué venía huyendo de Assad? Ellos son de un barrio de Alepo, que se llama Daria, que ha sido particularmente duro en el apoyo al golpe contra Assad. Por lo tanto, ha sido el régimen de Assad el que ha hecho, digo, ha barrido el suelo. Y en estos momentos, estas personas que están ya en territorio español, y que yo he visto y son perfectamente respetables, educadas, cultas y de nivel normal, sostenían conmigo un diálogo en el que decían mil veces, mil veces, el Estado Islámico que el régimen de Assad. Y a mí, perdonadme, yo tengo una dificultad para entender esto. Porque es que Estado Islámico está poniendo precio a las cautivas europeas o las cautivas extranjeras. Precio en dólares. Entonces, esto es una cosa muy, muy compleja. O sea, que aquí va a haber muchísima gente que en Europa va a estar apoyando al régimen del Estado Islámico con el dinero que va a ganar aquí. Esto es un conflicto muy complejo. O sea, es que Siria está partida por la mitad. Entonces, con esto no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que hay que ser conscientes de que hay que hacer un trabajo cultural, que la relación va a ser muy larga y muy profunda en el tiempo, y que incorporas un factor que es el de la guerra de Oriente Medio. Y lo incorporas ya, ya está en nuestro país. Me gustaría saber qué dice la señora Oltra de esto. Porque yo lo he tenido el sábado delante. En gente absolutamente razonable. Vamos a preguntarle a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía Especialista, precisamente en yihadismo. Buenas noches, Serafín. Hola, muy buenas. Vamos a ver, a ti te ha llamado la atención, te ha sorprendido estas declaraciones del ministro, o crees que, teniendo en cuenta que estamos en una alerta 4 todavía, precisamente en previsión de ese terrorismo yihadista, era lo más oportuno, o razonable, o natural decirlo. Bueno, bien, es verdad que sí, estamos en una alerta 4, con lo cual es lógico lo que dice el ministro. También la cantidad de gente que viene es un factor de riesgo, y esto hay que decirlo así, quizás debió haber empleado estas palabras, que es un factor de riesgo para controlar a estas personas. Cuando digo controlar, no digo monitorizar, sino sencillamente saber quiénes son. La policía tiene que saber quiénes son estas personas, y de alguna manera prever que puede existir este factor de riesgo. Pero vamos a ver, esto está pasando en todos los países, por ejemplo, en Francia hay una sensibilidad especial, y está acreditado porque ahí hemos vivido ya atentados tremendos en los últimos meses y años. No es el caso de Alemania, pero me da impresión que en Inglaterra pasaría lo mismo, en el momento en que Cameron abra las fronteras también para acogerlo. O sea que esto entre las policías, me imagino que será algo normal que lo comenten ustedes. Oiga, estas personas, la mayoría, la inmensa mayoría, son de verdad refugiados, gente que pide asilo político, pero entre ellas podría colarse gente con intenciones perversas y criminales. Sí, efectivamente, además la cantidad de gente, vuelvo a repetir, pues sí que puede colarse alguien. La principal labor de la policía es la labor humanitaria, pero también tiene que prever esta situación, tiene que controlar esta situación y saber que puede existir algún elemento terrorista. También es verdad, y ha trascendido, por eso lo puedo decir, ya lo he leído en medios, que una información de unos, creo que mil cuatrocientos y pico, mil quinientos, voy a arrodondear, pasaportes en blanco, y cuando digo en blanco, esto es un detalle importante, sirios que han sido sustraídos, es una información que la policía debe contrastar, y esto es quizás lo que se le escapó al ministro, pero con esta información previa quizás sí que tenga razón el ministro. Perdóname, Serafín, el robo de esos mil y pico pasaportes en blanco, en Damasco, creo, ¿no? Sí, efectivamente. Ha desaparecido coincidiendo con toda esta salida de refugiados. ¿Es una circular que se ha enviado a todas las policías europeas? Es una circular que se conoce desde febrero, y vuelvo a repetir, hoy lo he leído en prensa escrita, por eso lo digo públicamente, porque ha trascendido ya, y si juntamos las dos informaciones, es decir, la cantidad de gente que viene más la sustracción de estos pasaportes, sí que se puede decir que puede existir un factor de riesgo, lo voy a repetir por tercera vez, y que tenemos que controlar, que identificar a estas personas. Que nadie interprete que aquí estamos poniendo puertas a nada, estamos diciendo que hay que acoger a todas estas personas, por supuesto, garantizarles, digamos, serios. Eso es lo que está interpretando, lo de ponerle puertas a los refugiados, porque así lo quiere el gobierno, esa es la interpretación que está haciendo, desde mi punto de vista, bastante torticera el Partido Socialista y algunos partidos de extrema izquierda, ¿por qué? Porque el gobierno tiene dos obligaciones, su obligación en este momento preciso y en estas circunstancias de acoger a una serie de refugiados, de darle refugio, pero tiene otra obligación paralela, que es garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles, por lo tanto, que el Partido Socialista o otras fuerzas de extrema izquierda digan, no, el señor Fernández Díaz está agitando el tema de la yihad para que tengamos menos refugiados. A mí me parece una simpleza, una simpleza, y no ni siquiera un argumento, sino una excusa barata y muy baja para intentar meterla en medio de la batalla política y partidista y lanzarla contra el gobierno. Yo quiero decir dos cosas, y Serafín, que es policía, lo sabe bien. ¿Por qué tiene elementos de juicio serios y fundados el ministro para decir lo que dice? Primero, porque el llamado Ejército Islámico, que es una organización terrorista, todas las fuerzas de seguridad en Europa calculan que puede tener aproximadamente un número de unos 450.000 terroristas. 450.000 terroristas. De verdad, ¿alguien imagina que es muy difícil a una fuerza con 450.000 hombres colar 10, 20, 30, 40 o 5 en medio de todos estos refugiados? ¿Alguien cree que esto es difícil? A mí me parece que es bastante fácil. Y segundo, y con esto termino de momento, porque además, y esto lo sabes bien, Serafín, tú que eres experto en cuestiones de terrorismo yihadista, el denominado Ejército Islámico de Irak, que no es un ejército, que es una organización terrorista, ha hecho reiterados llamamientos a utilizar a la población europea y en especial a los musulmanes que se asientan en Europa, a utilizarlos como caballo de Troya, dicen literalmente, para atacarnos. Por lo tanto, el señor Fernández Díaz no está dando ninguna opinión política, está trasladando lo que significa el análisis de los expertos en materia de seguridad, españoles y europeos. Entonces, yo no sé dónde está aquí el partidismo. Bueno, pero es que... Es que no lo sé. Serafín, ya no doy la palabra también a vosotros, por supuesto. Es que la forma de actuar del terrorismo yihadista son células entre 4 y 12 personas, que no tienen mucha conexión entre sí, pero para ellos es muy fácil buscar un objetivo, sencillamente con subirse a un tren, como ya pasó en España, y para ellos, ya vuelvo a repetir, es tremendamente fácil cometer un atentado terrorista, con lo cual sí que se tiene que prever, sí que se tiene que identificar a todas las personas que vienen y sí que se tiene que realizar cierto control sobre ellas. Pero esto es lógico. Cualquier persona que viva en España tiene que estar identificada. Esto es algo normal. Sí, pero hemos hablado antes precisamente de que esto no se tenía que utilizar por parte de la oposición frente al gobierno, que había que dejarle trabajar, que había que hacerlo racionalmente, además en base a las directrices de la Unión Europea, yo he extendido también a la ONU con la propia Unión Europea, la complejidad del conflicto que hay en Siria, pero también tendremos que coincidir que el ministro probablemente ha dicho una frase desafortunada, independientemente de que tenga sus motivos y de que esté describiendo una cierta realidad. O sea, estamos hablando en este momento del acogimiento de los refugiados, de cuántos nos van a tocar, de cuál va a ser el protocolo que se va a aplicar, de qué es lo que se va a hacer con ellos. No viene a cuento que el ministro diga eso, por mucho que sepamos que es verdad. No, si el ministro lo dice es problema de pregunta. No, pero no es problema de pregunta. Luis, no es que lo diga porque le sale de la nada. Luis, no es que le preguntan, periodista. ¿Qué es la obligación? Bueno, perdón. Otra cosa es que no hubiera querido contestar. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este momento tienen y está circulando entre muchos de ellos la sensación de que puede haber un gran atentado otra vez nuevamente frente a las próximas elecciones generales. Pero eso no lo puede decir el ministro, no lo debería decir, porque puede crear una alarma infundada o puede crear temores que no vienen a cuento. Pero, pero... Termino. Al ministro le pueden preguntar lo que quieran. Y no ha de contestar. No hay gente, masa de gente que viene, y con lo de los pasaportes o sin los pasaportes, pero también dentro de la inmigración, o sea, en cualquier caso. O sea, para poder infiltrar unos cuantos terroristas, hoy hay mil mecanismos para poder trasladarlos y personas que están muy bien organizadas. Este es uno de ellos. Que pueden venir, sí, pero que son, es una frase desafortunada, a pregunta de quién sea del ministro, también. Lo que pasa... Pero Luis, pero no decimos que los políticos tienen que decir la verdad. No. Y, y, y a continuación añado, yo estoy de acuerdo, o podría estar de acuerdo en otros contextos, en otras situaciones con lo que señalabas, de que hay que tener cuidado en no crear alarma. Bien. Pero una cosa es esa, hay situaciones en las que un político tiene que ser cuidadoso, no crear alarma. Pero es que aquí la alarma ya está creada. Lo responsable es que estemos en estado de alarma. Pero antes de la crisis de refugiados, porque, obviamente, todos sabemos, no hace falta ni siquiera ser policía ni ministro del interior, porque lo estamos leyendo y analizando. Cada día sabemos que toda Europa, y algunos países más que otros, España entre ellos, vivimos en una situación de alarma, porque hay un peligro real, comprobado, investigado, analizado por los cuerpos policiales, de poder tener un atentado islamista en cualquier momento. Sencillamente porque somos objetivo de los terroristas islamistas. Luego, Luis, y, pero acabo, acabo. En ese contexto en el que la alarma ya está, y estamos en una situación de alarma, porque eso es lo responsable, si van a venir a los países europeos más de 100.000, 160.000 refugiados, en una primera oleada veremos, a España 16.000, y sabemos que vienen de un país donde uno de los grupos, bueno, donde tenemos un dictador sanguinario por un lado, por otro lado tenemos lamentablemente un grupo liberal y democrático bastante reducido, pero por otro lado tenemos un terrorismo salvaje del Estado Islámico, una buena parte de ese país. Y van a venir miles de refugiados, ¿cómo no analizar la posibilidad de que una parte de ese grupo terrorista pueda introducirse en España? No estamos diciendo que la policía no analice. Estamos diciendo que el ministro, al decir eso, va a hacer que ahora cualquiera que tenga que acoger refugiados le entre para empezar el miedo en el cuerpo, porque me estarán tocando a mí los terroristas. Es una frase que está de más. Me ha matado muy bien un comentario muy breve, digo, habláis de transparencia, es decir, los partidos que habéis rompido, déjame acabar un momento con fuerza. Evitar la corrupción, claro que sí. No, 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 sí, sí, sí. En cuanto a la ejercicio. Eso ya me lo conozco. Una cosa es transparencia, repito. No, déjame hablar, yo te he escuchado, ¿me dejas hablar o no? No, entonces, claro, a mí lo que me llama la atención es que ahora pidáis... No, no, sí, sí, que al ministro le preguntan directamente una cosa, que está en la portada de Le Fígaro, de Le Món, es decir, ¿a qué han hecho y todo? Entonces el ministro lo que pedís es que mienta o que no conteste. Hombre, me parece alucinante, yo prefiero como ciudadano, si tú eres ministro, que si te pregunto me digas la verdad o qué pasa, que yo soy un niño pequeño. Es decir, veis a los españoles como unos niños pequeños que tenemos que ser engañados. Bueno, oiga, dígame usted que hay un riesgo, oye, y si la policía resulta que lo que está mintiendo el ministro, oye, la policía dice, oye, no es verdad, no hay ningún riesgo. Como tú eres adulto y estás formado, tú ya sabes, sin que te lo diga el ministro, que probablemente existe ese riesgo. Ah, pues entonces, oye, vacíos informativos. Pero ningún político tiene que tener responsabilidad sobre las palabras que dice y no tiene nada que ver con la persona. Porque mira, yo misma, yo misma, y soy una persona normal, con unos estudios normales, he tenido que informarme sobre esta crisis. No es nada cierto. O sea, yo quería saber qué tipo de personas, qué perfil de personas llegaban y he tenido que informarme de lo que estaba explicando Antonio, o de lo que estaba explicando Edurne, que hay un montón de facciones ahora mismo en guerra en Siria y las que salen no son las contrarias necesariamente al Estado Islámico. Por ejemplo, que buena parte de los refugiados son contrarios a Haasad y partidarios del Estado Islámico. Entonces, esto, esto es una cosa que yo he aprendido y digo sin rubor en el último mes. O sea, que es que cualquier ciudadano tiene que tener necesidad de saberlo. Entonces, a lo que vamos. En España, yo creo que era ejemplar el enfrentamiento que estábamos haciendo y de eso tiene constancia la policía del problema del islamismo extremo. Por distintas razones. Primero, porque hemos tenido muchísima inmigración hispanohablante, latina, efectivamente, porque hemos tenido mucha inmigración de Rumanía, de los países del Este y hemos tenido no solamente inmigración de Centro África. Es que, corrigiéndome un oyente muy adecuadamente, un oyente islamista, me decía, un oyente musulmán, me decía, oiga, que nosotros somos musulmanes y llevamos en España muchos más años que usted. Tiene razón. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, en Ceuta tenemos muchísima población española musulmana que presta un servicio extraordinario en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las investigaciones internas, que conoce perfectamente la diferencia entre un islam centrado y un yihadismo absolutamente fuera de lo normal. Y este es un servicio que están prestando a la sociedad extraordinario. Por esa razón, nuestra policía, y esto me lo explicaba el desconocido de antes del verano, el ministro Jorge Fernández de Interior, en España hay entre nueve y diez personas, me parece que dijo la última vez, que han vuelto de estos países de ser entrenados como terroristas y que ahora mismo están vigilados. Solo en Alemania hay 500. ¿Os podéis imaginar el esfuerzo policial que supone tener, no controlada, simplemente tomar nota y saber dónde están 500 personas? Bien, es evidente que ese número ahora mismo se va a multiplicar. ¿Qué exige esto? Exige esto, efectivamente, mucho más dinero, tenemos que poner dinero, mucho más formación cultural, mucho más criterio por parte de los ciudadanos, mucha más solidaridad, efectivamente, y mucha más información. Serafín, que hacías un gesto. Sí, la principal labor de la policía, quiero dejarla bien claro, es labor humanitaria con las personas que vienen, esto que quede bien claro. Pero en segundo lugar, es cierto, en España en concreto hay 150 personas, 150 yihadistas, que están practicando la Guerra Santa. bien pueden entrar con esos pasaportes sustraídos con este grupo ingente de personas que vienen buscando... 150 españoles en Siria, que estarían luchando con el Estado Islámico. Efectivamente, pues entiendo que a esto pudo referirse el ministro también, lo que pasa es que, no lo dijo, sus razones tendría. Claro. Héctor, bueno, yo vamos a cerrar ya esta primera parte del programa. Luis, yo considero que el ministro del Interior, lo de la mano izquierda, no la tiene muy atinada normalmente, pero yo creo que ayer no dijo ninguna barbaridad. Además, es lo que están diciendo todos los gobiernos europeos, que se van a extremar las medidas de seguridad. Yo recuerdo en el año 2008, cuando los Mossos de Escuadra, bajo la presidencia del presidente Montilla, evitaron aquel atentado del metro de Barcelona. Como era muy incipiente, algunos partidos políticos se cachondearon de la situación y al final el infiltrado fue identificado y tuvo que salir por piernas, que seguramente nuestro compañero invitado lo conoció. O sea, que en estos temas que un gobernante diga esto, no sabemos si han robado los 1.500 pasaportes, no sabemos qué información tiene el ministro, no sabemos. Si lo dicen, oye, yo me va bien, la labor humanitaria la va a hacer la policía cuando lo recojan, pero tendrán que vigilar no solamente eso, porque a mí lo que más me ha sorprendido lo que ha explicado Cristina. Claro, es que también puede haber partidarios del Estado Islámico que escapan de la guerra. ¿Por qué no? Porque su modo de vida se ha venido abajo. Bueno, pues tendremos que analizar todo esto. Pero el ministro me parece correcto. Consejero Carlos Isquero, ¿quiere decir algo sobre esto? Bueno, sobre esto, a mí lo que me tranquiliza son las palabras precisamente del ministro. Lo que me intranquilizaría es que el ministro hubiera dicho que aquí puede entrar cualquier persona. Precisamente, yo creo que la policía va a hacer una muy buena labor y solamente van a entrar aquellas personas de las que tengamos total seguridad que van a ser personas absolutamente normalizadas. Por eso, yo también quiero pedir tranquilidad a la gente. Todo el mundo que venga aquí va a ser personas normales y las comunidades autónomas, el gobierno, vamos a trabajar para que la integración sea lo más óptima posible. Muchísimas gracias, Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.